...combatiendo nuevamente un incendio forestal, ahora en la zona del Cañón del Frío. ¿Qué novedades tenemos? Sí, buenos días. Sí, ayer aproximadamente a las 13.30, de una persona que andaba en la cumbre del Piltri, nos avisa que era como humo, se podía identificar bien en lo que le decía. Ayer lo llamábamos Cañón del Frío, pero más al norte, ahí en Antilef, fue un incendio que posiblemente, bueno, después se corroboró esto y afirmativamente salió en dos móviles hacia el lugar. Es un lugar de muy difícil acceso, las cámaras no la tomaban porque están metidos dentro de un cañadón, la cámara de Majín Cumeno la tomó, pero después cuando se levantó la columna arriba, la toma la cámara del Perito Moreno. Así que el personal ayer fueron en dos móviles, trabajaron en un flanco porque tardaron en llegar caminando y lo que quedó activo y prendido era trabajarlo hoy, entró como un lengal muy viejo, un monte muy grueso, achaparrado, lengas altas también, así que bueno, ahí se está trabajando. Ahí en lugar ya salió cinco combatientes en helicóptero, que los tomó, los alzó en Majín Cumeno y los trasladó hacia el lugar del incendio, y en este momento está haciendo el segundo viaje. Cárdenas, no hubo tormentas eléctricas, es un lugar, como usted bien decía, de muy difícil acceso. ¿Cuál es la hipótesis de por qué se produjo este incendio? Mirá, recién charlábamos la semana pasada, pero no creo rayos de la semana pasada. Como te digo, recién es un lugar de muy difícil acceso, ya que los combatientes ayer tardaron mucho tiempo, no se veían huellas ni nada, ni rastro de nada, pero un lugar de muy difícil acceso, por eso hoy se tomó, se manda a la gente en helicóptero, porque allí tardó muchísimo caminando, pero como te decía recién, es un lugar que no sé quién puede ver allá arriba con ganas de prender fuego, porque tiene que caminar mucho, ¿no? Por eso la hipótesis, no sabemos qué puede pasar. ¿Son optimistas en poder circunscribirlo, controlarlo en las próximas horas? Sí, sí, va a llevar un tiempito, pero creemos que hoy, si bien va a haber mucha temperatura, está la posibilidad de que trabaje el medio aéreo si hay agua cerca, y está disponible el medio aéreo acá en el Aeroclub, el avión, si es requerido por el personal que está trabajando en tierra. En consonancia, ¿están trabajando también en colaboración con el incendio allí en Brazos Tristeza? Sí, sí, a partir del viernes hay 10 combatientes en ese lugar trabajando, que están trabajando arriba en uno de los sectores, que estaría hasta el viernes que viene afectada a esa gente, a ese lugar, y te digo, hoy 8 combatientes, no, 10, perdón, combatientes del SPRI, están abocados a este incendio de ahí, la zona de Antilex. Gracias por su atención. Gracias a ustedes. Hasta aquí la palabra.